¡Venga Sandra! ¡Venga Sandra! ¡Venga Sandra! ¡Venga Sandra! ¡Venga Sandra! ¡Venga Sandra! Están dispuestos a no tocar el dinero hasta el final del final porque ellos dicen de corazón que prefieren entregar el dinero a perder su propiedad porque aman donde están y les gusta estar donde están porque son felices con los vecinos que tienen con los que toda la vida han vivido en concordancia y han sido felices y no quieren renunciar a eso están dispuestos a no tocar ese dinero hasta el final del final yo creo que son personas que me decen que uno los apoye hasta el último minuto Basilio mismo el otro día me decía que si las palas entraban en lo de él no estaba dispuesto a consentir que las palas entraran y yo si puedo y estoy allí, soy la primera que me voy a votar delante de la pala al lado de él porque no pienso dejarlo solo y no se lo quieren que los palas no entren en lo suyo y no se lo rompan entonces los animo por favor, que si esto pasa si las palas llegan y se quieren meter en lo de ellos que por favor estemos ahí y los apoyemos y los apoyemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.